Vamos con el último tema, Lorena. Se ha generado toda una polémica por la realización del Festival Internacional de Cine y este afiche. Vamos a verlo a continuación en esta gráfica. El afiche con los colores de la comunidad LGTBI en el Festival de Cine Internacional que se va a realizar en Lima del 2 al 10 de julio del 2023. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha mostrado su molestia por esta situación. Ha dicho respetos, guardan respeto. Si quieren, hagan su marcha, pero no involucren a Santa Rosa de Lima con los colores de la comunidad LGTBI. ¿Tú qué crees? Bueno, ya sabemos lo que piensa el alcalde Rafael López Aliaga. Además, recordemos que la marcha del orgullo no se permite que vaya a ser por la Plaza San Martín, que es algo histórico. La marcha culminaba siempre en la Plaza San Martín, en una plaza llena de color. Yo alguna vez he participado de la movilización también. Pero, claro, el alcalde no va a permitir ningún tipo de manifestación ni de reconocimiento a la comunidad LGTBIQ+. Porque para él son invisibles. Y para muchos en el gobierno, en realidad en el Estado, porque no hay ninguna ley de reconocimiento en favor. Estamos lejísimos de lograr cualquier reconocimiento de ley a la condición de LGTBIQ+. Y el alcalde de Lima, además, se ha mostrado en contra del afiche, ¿no? Ha señalado que respeten, en todo caso, la fe de los cristianos católicos para utilizar así la imagen de Santa Rosa de Lima. Lo cierto es que sí se ha publicitado finalmente, de 2 al 13 de julio, este Festival Internacional de Cine, que se va a realizar también en nuestra capital. Lorena, ponemos punto final ya a este comentario político del día. Nos reencontramos nosotros también en Hora Punta. Y también vamos a estar a las 6 de la tarde en Buenas Nuevas, Malas Nuevas, con todos los temas que se han suscitado durante el día. Aquí hay varios también. Sí, pero yo creo que se han arañado un poco. Porque, por ejemplo, en la imagen de Santa Rosa, hay un pintor muy famoso peruano, Cérvulo Gutiérrez, que hace todas estas representaciones de Santa Rosa diferentes. Y, sin embargo, nadie se araña con Cérvulo, ¿no? Pero, bueno, con este caso, no es por los colores. Sabemos cuál es el fondo. Sí, por lo que represento. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Katia, por toda la información.